En el capítulo de hoy de La Promesa veremos los últimos minutos de Jimena, que nos deja y con ella la gran Paula Lozada que le da vida. El final de uno de los personajes más emblemáticos de La Promesa ha llegado después de que su gran secreto respecto al falso embarazo salga a la luz y este haya sido el punto de inflexión de su personaje. En sus últimas secuencias había descubierto la gran infidelidad de su marido junto a Jana. Estaba dispuesta a revelar la verdad para poder atar así a Manuel para siempre. Sin embargo, sus planes se truncaban cuando Abel desvelaba a sus padres toda la verdad respecto a su falso embarazo. Con todas las cartas puestas sobre la mesa, Jimena protagonizaba uno de los momentos más duros de la ficción. Antes de saltar al vacío declaraba todos sus sentimientos desde que pisó por primera vez el palacio. Siempre he hecho lo que ustedes han querido, sin pensar ni por un momento en mi propio bienestar o en el que yo necesitaba. He sido una triste moneda de cambio toda la vida. Tras ese momento, en el que podíamos comprender un poco más a Jimena, decidía saltar al vacío poniendo fin a una gran trama de la ficción, ya que tras esto, y a pesar de los esfuerzos de todos, la joven exhalaba su último aliento. Con motivo de su despedida, la actriz ha concedido una entrevista donde ha explicado cómo ha sido encarnar a Jimena. Te contamos todo y te dejamos en comentarios el enlace a la entrevista completa en un vídeo muy emotivo. ¿Qué ha significado Jimena para Paula Lozada? La actriz que ha dado vida a la hija de los ducas de los infantes lo tiene claro. Para mí, dice, Jimena es sinónimo de lucha porque aunque lo ha tenido muy difícil durante todo su recorrido, no se ha rendido. Paula hubiera abandonado, se hubiera dado por vencida. Jimena es para mí lo que me gustaría ser y a lo que me gustaría expirar, sin las maldades que ella llega a hacer, pero sí el ser constante y el no darte por vencido aunque te digan que no. La actriz asegura que su personaje ha aprendido mucho de Cruz. Ella no quería ser una villana, pero le han dado razones y ella ha actuado. La marquesa ha sido una gran maestra. A la vista está, Jimena se ha vuelto un poco mala. A lo largo de todo su paso por la ficción hemos podido conocer a dos Jimenas, la enamorada y la malvada. Paula se queda con la Jimena enamorada, porque en ese momento es todo amor. Era muy generosa, siempre hacía cosas por la otra persona y le gustaba hacer cosas en familia. Aunque asegura que la Jimena malvada ha sido muy divertida de interpretar. Cuando te conviertes en villana no hay límites, el personaje empieza a tener más aristas y hay cosas más espontáneas que solo salen en acción. El último momento de Jimena en la promesa nos sobrecogió a todos. Y a la actriz la primera, ya que asegura que cuando lo vi en el guión mi primera preocupación era aprenderme todo el texto, que estuviera orgánico y que fuera creíble. Mi mayor reto era llevarlo de forma natural. La secuencia en la que se tira al vacío desde lo alto de la bala austrada fue rodada por una especialista. Es decir, la actriz no se tira en realidad, aunque no se ha asegurado que le hubiera gustado. Me hubiese encantado, pero hubiera necesitado meses de preparación y no sé si aún así pudiera haberlo hecho. Si me hubiera tirado con arnés, lo hubiera hecho. Paula ha querido terminar la entrevista con un precioso mensaje a todos los Promisers. Sin vosotros no hay serie, gracias por todo el amor que recibimos. Y ahora somos nosotros los que damos las gracias a Paula por su profesionalidad y todos los momentos que nos ha regalado. Cuéntanos en comentarios si vais a echar de menos al personaje, qué os ha parecido la trama, si creéis que tiene un final digno y, como siempre, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte nada.